Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poco distinto porque unos cuantos amigos de YouTube hemos decidido hacer el amigo invisible. Así que os voy a contar un poco quién me ha salido, qué es lo que le voy a mandar y qué es lo que me ha llegado a mí. En el sorteo me ha tocado Rubén. He estado investigando y he visto que le gusta mucho cuando tiene un día estresante o cuando está un poco cansado o un día largo de estos pesados y demás. Quise con la bici y desfogar. Entonces mi primera opción era comprar algún accesorio para la bici. Pero se me hizo muy complicado porque no sé qué es lo que tiene exactamente y me sabía mal comprarle algo y que lo tuviese ya en casa o que lo tuviese repetido o que no le gustase. Así que decidí seguir investigando. Y un día navegando por Twitter vi que subió una foto de su colección de cubos de Rubik. Y dije, esta es la mía porque a mí me encanta más que los cubos de Rubik. Me gusta la serpiente de Rubik. Me encanta desde chiquitita. De pequeña tuve una, le di muchísimo uso y ahora de mayor me compré una. Entonces, bueno, el amigo invisible tenía unas normas de cantidad de dinero a gastar, de modo de enviarlo y todo esto y me entraba dentro del presupuesto. El regalo perfecto, mirad, esta es la serpiente. Y bueno, le he escrito una cartita explicándole un poco y mandándole un abrazo y demás. Y se lo voy a envolver con papel de este marrón de kraft, normal. Le voy a poner bastante papel porque este papel transparenta un poco. Entonces, que le dé un par de vueltas para que no se vea lo que es así de primeras. Que sea un poco de sorpresa. Y mañana os vendréis conmigo a correos a enviarlo, que ya es tarde y estará cerrado. Por cierto, qué difícil es envolver un paquete hexagonal, ¿eh? Madre mía, la madre del cordero. Me ha costado, me ha costado. Y nada, chicos, me ha llegado ya mi amigo Invisible. Vamos a leer. Hola, soy tu amiga Invisible, la que te toco por sorteo y con sorpresa. Y espero que te guste lo que te mando y que te lo mando con cariño y de manera muy especial y personal. Aprovecho la facilidad que tengo con las palabras para escribirte esto. Y recuerdo que me contaste que esta foto te gustó, por lo que aquí tienes mi regalo. Muy artesanal y económico. Que la cosa está regular. Me parece que ya sé qué foto va a ser. Que va a ser una que había de unos espetos de sardina que hizo muy chula, que la hizo Isa en la playa. Pensé en hacerte un calendario donde anotar tus actividades, pero ya vi tus regalos de reyes y afortunadamente no lo mandé a imprimir. Pero en pequeño y para la cartera seguro que no tienes. O eso espero. Y aquí te dejo uno con otra fotillo mía. Ojalá te guste esto que te envío y te sorprenda. Un besote muy gordo, Isa. Efectivamente es la foto de los espetos. No sé si lo apreciaréis en la cámara, pero es una foto muy chula. Muy chula por lo que representa, por los espetos malagueños y demás, la profundidad de campo, la calidad de color que tiene. Es que en la cámara no creo que se aprecie. No soy tan chula, pero es muy bonita. Y estoy viendo que la ha pegado en una cartulina con el logo de la cápsula. Y que me ha escrito más cositas. A ver qué nos pone, madre mía. Sin estar presente se siente tu presencia. Aunque no se te vea se nota que andas cerca. Agradecida estaré siempre de formar parte de la magia de ser tu amiga. ¡Qué perri! ¿Me vas a emocionar? No me puedo creer. La amistad es un regalo que se revaloriza con el tiempo. Mientras más dura, más amiga te siento. Siento que este periodo será largo. Siento que tu amistad es duradera. Siento que vale la pena esta amistad verdadera. Muchas gracias Isa. Muchas gracias, de verdad. Pone amigo invisible, amiga invisible, para la vida de Pitu, una carita y un besito. Muy chulo. Muy muy bonito. Mirad que os enseño el otro calendario. Con otra fotito, ¿veis? Calendario por detrás. Y en el paquete hay otra cosita. ¡Wow! Es una chapa. Pone I'm webblogger. ¡Qué chula! Muy muy chula. Muy chulo. Muchas gracias Isa. Me encanta todo. ¡Todo! Lo voy a poner por ahí. A ver dónde lo pongo. Tal vez en el tablón. No lo sé. No lo tengo claro todavía. Pero en algún sitio por aquí de la habitación lo pondré. Y nada, espero que os haya gustado, chicos. La verdad es que ha sido una historia muy chula. Muchas gracias a Rubén y a Cris por invitarme a participar en esta aventura. Espero que el año que viene lo repitamos otra vez porque me ha encantado, de verdad. Y nada, chicos, si os ha gustado ya sabéis que me podéis dejar un like, compartir en las redes sociales y así me ayudáis a difundirlo y a darme a conocer a más gente. Y, como no, suscribiros para estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo por aquí, por la vida de Pitu. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces. Un besito, chicos. ¡Chao!